Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, estén con todos vosotros. Celebramos hoy la dedicación de esta iglesia, de este templo, ocurrida hace 104 años. Y al ser este templo recientemente elevado a la categoría de basílica, por esa razón hoy se puede ganar aquí, en urgencia plenaria, con las condiciones acostumbradas, confesión, comunión, rezar por las intenciones del Papa y con el deseo de convertirse. Comencemos, pues, la celebración avivando ese deseo de conversión, de ser fieles a lo que el Señor nos ofrece, que es, como luego escucharemos, los motivos para una verdadera alegría. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Oremos Señor, que nos haces revivir cada año el día de la consagración de esta iglesia Escucha las plegarias de Tu pueblo Y haz que en este lugar se te ofrezca siempre un servicio digno Y así Tus fieles obtengan los frutos de la plena redención Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Cuando estaba Pablo en Corinto Una noche le dijo el Señor en una visión No temas, sigue hablando y no te calles Pues yo estoy contigo Y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño Porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad Se quedó pues allí un año y medio Enseñando entre ellos la palabra de Dios Pero siendo Galeón, procónsul de Acaya Los judíos se abalanzaron de común Acuerdo contra Pablo Y lo condujeron al tribunal diciendo Este induce a la gente a dar a Dios Un culto contrario a la ley Iba Pablo a tomar la palabra Cuando Galeón dijo a los judíos Judíos, si se tratara de un crimen De un delito grave Sería razón escucharos con paciencia Pero si discutís de palabras, de nombres Y de vuestra ley Vedlo vosotros Yo no quiero ser juez de esos asuntos Y les ordenó despejar el tribunal Entonces agarraron a Sóstenes Jefe de la sinagoga Y le dieron una paliza delante del tribunal Sin que Galeón se preocupara de ello Pablo se quedó allí todavía bastantes días Luego se despidió de los hermanos Y se embarcó para Siria Con Priscila y Aquila En Cencreas Se había hecho rapar la cabeza Porque había hecho un voto Palabra de Dios Dios es el rey del mundo Dios es el rey del mundo Pueblos todos, batid palmas Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor Altísimo Es terrible Emperador de toda la tierra Dios es el rey del mundo Él nos somete a los pueblos Y nos ojuzga a las naciones Él nos escogió por heredad suya Gloria a Jacob, su amado Dios es el rey del mundo Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Tocad para Dios, tocad Tocad para nuestro rey, tocad Dios es el rey del mundo Es necesario que el Mesías Padeciera y resucitara Dentro de los muertos Y entrara así en su gloria Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús A sus discípulos En verdad, en verdad os digo Vosotros lloraréis y os lamentaréis Mientras el mundo estará alegre Vosotros estaréis tristes Pero vuestra tristeza Se convertirá en alegría La mujer cuando va a dar a luz Siente tristeza Porque ha llegado su hora Pero en cuanto da a luz al niño Ni se acuerda del apuro Por la alegría De que al mundo le ha nacido un hombre También vosotros ahora sentís tristeza Pero volveré a veros Y se alegrará vuestro corazón Y nadie os quitará vuestra alegría Ese día no me preguntaréis nada Palabra del Señor Palabra del Señor Muy poquitas cosas hay En nuestro mundo En el que absolutamente todos Estemos de acuerdo Muy poquitas Normalmente hay desacuerdo En casi todo Pero una de esas pocas cosas En las que absolutamente Todo el mundo está de acuerdo Es que no nos gusta sufrir Que no nos gusta la tristeza Todo el mundo rechaza Todo lo que suponga Sufrimiento, tristeza Porque lo que nos apetece De lo que tiene hambre y sed Del corazón Es de gozo Alegría Y por lo tanto Todo lo que suponga dolor Es rechazado Pues todo ello es un indicio De algo que Dios ha puesto En nuestro corazón Un deseo Que está de alguna manera Tendiendo Hacia lo que el Señor Nos promete Y lo que va a realizar Un día con nosotros Es en el fondo El deseo de Dios Lo que hay en nuestro corazón Por eso lo que deseamos Y buscamos Es gozar Es alegría Es Dios En definitiva Lo que buscamos Pues bien Eso es lo que anuncia Cristo Y notemos una cosa importante Cuando Cristo dice esto No olvidemos que Esta lectura del Evangelio Es continuación De lo que escuchábamos ayer Y anteayer Cuando Cristo les anuncia Dentro de un poco No me veréis Y luego me volveréis a ver Etcétera Pues Os vais a llenar De tristeza Se está refiriendo Evidentemente A cuando le vean Morir en la cruz Y después me volveréis a ver Y os llenaréis de alegría Se está refiriendo A la resurrección Pero Cristo está diciendo esto Está haciendo esta promesa Justamente Horas antes De comenzar su pasión Es decir De comenzar Él mismo A abrazar Ese dolor Un dolor Que abraza No porque sea Una persona Amante del dolor Sino precisamente Por las razones Que nos acaba de dar Cuando llega la hora Y pone aquí Un ejemplo muy gráfico Que ilustra perfectamente Lo que quiere decirnos Cuando llega la hora A la mujer En el momento de dar a luz Pues siente preocupación O tristeza Porque puede ser un momento Difícil De dolor Pero una vez Que ha dado a luz Ya Lo que ha pasado antes Ya no importa Es la alegría inmensa De tener entre sus brazos Un ser Un milagro El milagro De la vida Pues Eso es efectivamente Lo que ilustra Lo que Jesús quiere decir Él abraza la cruz Con todo el dolor del mundo Y con todo el miedo del mundo No olvidemos Su oración En el huerto de los olivos De la que nos dice San Lucas Médico El único Que se da cuenta De ese detalle Que Jesús llegó A sudar sangre Por la angustia Que sentía Desde luego El dolor Fue inmenso El dolor físico Y además moral Porque no olvidemos Que junto al dolor físico Cristo estaba viviendo El rechazo del mundo A Dios A un Dios Que ama al mundo Y que se ve rechazado De esa manera Tan terrible Más sufrimiento Condensado No creo que exista En este mundo Cristo iba a pasar Por esa prueba En unas horas Y sin embargo Anuncia Promete Alegría Vosotros también Tendréis tristeza Pero vuestra tristeza Se convertirá en alegría Y ya nadie Podrá quitaros Vuestra alegría Eso se refiere Es una promesa Que hace Jesús Ya para este mundo Pero sobre todo Y para siempre En el otro Digo en este mundo Porque Podemos comprobarlo Según vamos leyendo El libro de los hechos De los apóstoles Estos días En los que se nos narran Los primeros momentos De la vida De la iglesia Cuando ya Jesús No estaba físicamente presente Entre ellos Y todas estas gentes Que habían sido De una manera determinada Cada uno Con su forma de ser Pedro Con su cobardía Y su traición Y todos los demás apóstoles Con su ignorancia Y su cabeza dura Y sus ambiciones Etcétera Todos estos Al encuentro De Jesús resucitado Cambian Y no digamos Pablo Que de perseguidor Se convierte En el primer defensor De Jesucristo resucitado ¿Qué ha ocurrido En su corazón Con la llegada Del Espíritu? Pues que su tristeza Y sus miedos Y su cobardía Todo ello Fue transformado En alegría Una alegría Que ya nadie Les pudo quitar Por supuesto Que tuvieron también En este mundo Siempre hay dolores Y preocupaciones Pero El fondo de su vida Era un fondo de gozo Porque era una noticia Ciertísima Ellos La habían tocado Y palpado Con sus manos A Cristo resucitado Y por eso Por eso Lo que ellos anunciaban Fue llamado Euangelion Buena noticia Buena noticia Es la buena noticia Que Dios comunica Al sufrimiento De la humanidad Lo vuestro Lo que ocurre Viene a decirnos El Señor Es Como decía Santa Teresa de Jesús Si Una mala noche En una mala posada Pero eso se pasa Y llegará el día Y alumbrará el sol Y ciertamente La alegría Que entonces surgirá Nadie os la podrá quitar Pero incluso Quienes en este mundo Creen De todo corazón En la seguridad Del cumplimiento De la promesa De Dios Ya comienzan A vivir la alegría Quienes se dan cuenta De la importancia De lo que supone La resurrección De Cristo Ya comienzan A vivir Esa alegría Porque ya está Inundando su corazón Diríamos como Pregustando De antemano Lo que un día Se va a gustar ya Sin preocupaciones Ni dolor De ninguna clase Cuenta Santa Teresa De Jesús Que había tenido Mucho trato Con San Pedro De Alcántara Y que Cuando murió Se la apareció Y la dijo Estoy contento De haber Vivido Tan grandes penitencias Porque me ha valido Todo eso Una gran gloria Ahora Efectivamente Ella misma Nos cuenta Como eran Las penitencias De San Pedro De Alcántara Se puede visitar En su pueblo Donde estaba El convento Se puede visitar La celda Donde pasaba Días y noches Una celda Pequeñísima No hay sitio Para tumbarse Pasaba las noches Sentado En una banqueta Y apoyado En un tronco Que había incrustado En la pared No se abrigaba Lo más que hacía Se quitaba el manto Y no había cristales Ni nada Y cuando Hacía frío De verdad Lo más que hacía Era ponerse el manto Encima Y Bueno Y aparte de eso Nos cuenta Santa Teresa Comía uno Cada tres días En fin Unas penitencias Realmente grandes Que nosotros Seguramente Ni comprendemos Ni siquiera probaríamos Nos parecería eso Una locura Y sin embargo Cuenta Santa Teresa Que este hombre Después la cuenta Que gran gloria Me han valido Todas esas penitencias Pasó una mala noche En una mala posada Pero ahora Su triste Su alegría No se la podrá quitar Nadie Nadie He aquí El gran don De la fe Tener la seguridad De que las promesas De Dios Se cumplen Y desde luego Cristo nos ha prometido Con toda seriedad Y con toda certeza Irrepetidamente Esa promesa Esa promesa De alegría ¿No merece la pena Pasar todas las penalidades Que sean necesarias En esta vida Con ánimo No sé si Llamarlo alegre Pero al menos Esperanzado No da eso No da eso fuerzas Para soportar Lo que haga falta Igual que la esperanza De traer un niño Al mundo Da fuerzas Para pasar Por el mal trago Del momento Del parto O de una operación Quirúrgica O de lo que haga falta Ya lo creo que sí Merece la pena Dios Es fiel No nos abandona No nos deja Él cumple siempre Sus promesas Todo el relato De la Sagrada Escritura Es un relato De como Dios Ha ido cumpliendo Sus promesas Una tras otra Promesa de salvación Incluso en contra De lo que nosotros Hacemos De nuestras negativas De nuestras faltas De fe De nuestras traiciones Dios se empeña En salvar Porque eso es Lo que Él quiere Porque ama Todo lo que ha creado Porque quiere Como el mismo Jesús Nos dice Que todos Los seres humanos Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Dios quiere eso Y lo intenta Con todas sus fuerzas Somos nosotros Los únicos Que le podemos Poner impedimentos Con el mal Y desgraciado Uso De nuestra libertad Solo nosotros Podemos oponernos A la consecución Del regalo Que el Señor Nos quiere hacer Por eso El poder vivir Siempre con esperanza Nos lo da La fe La seguridad De las promesas De Dios Pidamos al Señor Que nos ayude A vivir Con ese estilo Con esa seguridad Nuestra fe Que nos dará Ciertamente Fortaleza Ante las vicisitudes Que vayan ocurriendo En nuestra vida Y ante todos los problemas Nuestras vidas Están en manos De nuestro Padre Dios Supliquemos pues Al que puede librarnos Del mal Por la Iglesia Un pueblo numeroso En todo el mundo Que pertenece a Dios Para que la proteja De todos sus enemigos Y la haga que crecer Para gloria De su nombre Robemos al Señor Rogamos Óyenos Por el Papa Los obispos Y demás ministros sagrados Para que no dejen De anunciar Contra viento y marea La buena noticia De Cristo Redentor Robemos al Señor Que rogamos Óyenos Por los gobernantes Y los políticos De todo el mundo Para que no den Falsas esperanzas Ni mientan Para alcanzar el poder Sino que sirvan Con lealtad A quienes los han elegido Para buscar el bien De todos Robemos al Señor Que rogamos Óyenos Por los pobres Y afligidos Que se ven sumidos En la tristeza Para que descubran A Cristo Y en Él La verdadera causa De la alegría Robemos al Señor Que rogamos Óyenos Por todos nosotros Para que no nos desesperemos En los momentos De dificultad Sino que nos acordemos Siempre De las palabras De Jesús Vuestra tristeza Se convertirá En alegría Robemos al Señor Que rogamos Por el eterno descanso De nuestros familiares Y amigos Que ya han traspasado El umbral de la muerte Para que encuentren La alegría Sin fin Del cielo Robemos al Señor Que rogamos Óyenos Dios de bondad infinita Que por medio De tu Hijo Nos has prometido La alegría eterna Ayúdanos A ser dóciles Para que lleguemos A contemplar tu rostro Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Al conmemorar el día En que te dignaste Llenar tu casa De gloria y santidad Te rogamos Señor Que hagas de nosotros Una ofrenda Siempre agradable a ti Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Amén 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 darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque en la casa visible que nos has concedido construir donde protege sin cesar a la familia que peregrina hacia ti manifiestas y realizas de manera admirable el misterio de tu comunión con nosotros aquí vas edificando para ti aquel templo que somos nosotros y haces que la iglesia extendida por toda la tierra crezca sin cesar como cuerpo del Señor hasta que la lleves a su plenitud en la Jerusalén del cielo visión de paz por eso te celebramos en el templo de tu gloria y con la multitud de los coros bienaventurados te bendecimos y glorificamos cantando sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Carlos y sus Obispos Auxiliares al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre Misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Natividad y Alfonso y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos pues con fe y confianza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con vosotros daos con paz y alegría la paz del Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado resucitemos con Él Cristo nuestro abierto Aleluya Aleluya Cristo ha resucitado Aleluya Aleluya Muerte y vida lucharon Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado y la muerte fue bendita Cristo nuestra vida Aleluya Aleluya Cristo ha resucitado Aleluya 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 Cristo es nuestra esperanza, Cristo resucitado, nuestra paz y nuestra vida, Cristo nuestra bella, aleluya, aleluya. Cristo resucitado, aleluya, vivamos vida nueva, Cristo resucitado, el bautismo es nuestro paso, Cristo nuestra bella, aleluya, aleluya. Cristo resucitado, Cristo resucitado, resurrecimos con él, Cristo nuestra bella, aleluya, aleluya, Cristo resucitado, aleluya. 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 Gracias. Gracias.